Hoy ruta gravel, ruta por el arroyo ovejarano. La verdad que es una zona de sendero super bonita, muy tupida, como podéis ver rodeado de vegetación. Senderos estrechitos pero sin mucha dificultad técnica. Y nada, así de bien nos lo estamos pasando. Bueno, nos vemos. El equipamiento ha sido equipamiento 100% gravel, con los nuevos conjuntos de Casteri, en este caso el Majorfuri y el culote ULIMIT, ropa específica para gravel, con algunas peculiaridades en lo que hacen que sea un poquito diferente al resto de Majorfuri y al resto de culotes. En este caso, tanto la versión del Majorfuri, como el que llevo, como la versión del Major ULIMIT, vienen con adaptaciones para gravel. En lo que es las mangas, hombros y un poquito parte dorsal, están fabricados con un tejido que es un poco más resistente que el resto, para evitar los enganchones que nos podamos producir cuando vamos por senderos y no se nos rompa la prenda. Por otra parte, el culote ULIMIT viene equipado con 4 bolsillos, la verdad que esta prenda los dotan de una capacidad de carga, para que, aquí como podéis ver, en el lateral y tanto en la espalda baja, con bolsillo, para que podamos llevar cualquier tipo de objeto, alimentos, etc. La verdad es que muy contento con el resultado de la ropa, muy bien, muy cómoda, ajusta bastante bien, que es también algo importante cuando realizamos gravel, que la ropa tampoco sea demasiado ancha, sobre todo en zona de sendero, quizás en zona un poquito más abierta de pista, pues son tan necesarias, pero cuando vas, como por ejemplo yo he ido allá atrás, en senderos estrechos, y te vas tocando continuamente con ramas, etc., hace que sea perfecto. es un poco mas concreto. y más atrás el arroyo vejarano ahora transitando por la urbanización de las fincas, me ha dejado atrás el deserto del bañuelo y ya por asfalto aunque este asfalto está muy gotoso pero ya únicamente nos queda descender y bajar a casa descendiendo a Suan ya se acabó la tierra por hoy